Tachira, potencia informativa. Dios me ha bendecido y que, bueno, darle gracias a todos los que han hecho por hacer siempre esto, de que está ese gran gobierno que puso mi Dios en Venezuela. Todas las jornadas que nos dejó nuestro comandante nosotros a ser muy magníficas. Muy agradecida con el gobernador y todo, porque verá que son casos que yo soy diabética y uno pues necesita esto, y yo que Dios los bendiga y Dios los ayude y les siga haciendo cosas buenas como las que está haciendo.